Mi querido Scorpio, estamos aquí, esperando la iluminación de la bola magia, para interpretar tus cartas. Mi querido Scorpio, hay que ver qué mensaje hay para ti para este 20-23. Tres, se hizo la oscuridad, para que se haga la luz, usted lo entendió bien. Vamos con tus cartas. Oh my God, veamos. Sale una dama de bastos. Sale un caballero de copas. Y sale un caballero de espalas. Mi querido Scorpio. Tú sabrás cuál de estos tres eres tú. Yo solo te los voy a describir. Una persona con un solo camino. Por el momento no hay más opciones. Más que un solo camino. No es lo mejor, pero es el que hay por el momento. Y recuerda que puedes cambiarlo en cualquier momento que tú quieras. Aunque ahora solo hay uno. Puedes enfrentar los problemas. Esta persona habla de que puedes enfrentar los problemas. O crees que los enfrentas tomando. No lo hagas, no lo hagas. Porque si tomas, vas a empezar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Perdón, estos espíritus bailongos se me meten. Así es de que no le des por las copas. Mejor sé, mi querido Scorpio. Un caballero. Despacio, que le pelear a la vida. Tú eliges qué persona quieres ser. Recuerden. Que estas lecturas son para muchas personas, no solo para uno. ¿Ok? Ese es mi mensaje para querido Scorpio.